¡Suscríbete! 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 Y le cantaré, también sus botones y las rapas duras, y nuestras naciones al ofreceré. Un amor y rey, y tres que sabía, a niño y maría, y para tu ser y me cantaría, un bello agarró, eso llevo yo, eso llevaré. La llevo, esta Navidad, la bauta, 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 la felicidad.